donde está el vídeo estoy creando con todo lo que se grababa la construcción aquí para arriba el hecho de los libros el agua la luz y señales y ellos desmontaron todo 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 y pintaron hay más chivo que en casa de iván pintaron esto aquí que estaba este medio maluco pintaron todo esto aquí no prenden la luz jamie tiene frío pero mira cómo quedó queda espectacular café prieto y aquella se acaba de dar un cantazo miren qué chulería pues nada todo tranquilo hoy les voy a enseñar el menú buenos días puerto rico buenos días mundo cómo están ustedes bien felicidades le dieron gracias a dios en el día de hoy qué estás esperando correcto me estás imitando a regular jamás nunca hoy hay un poquito guisado está que estilla está que estilla no sé tengo que ir para allá para enseñar el menú si ayer un un cliente puso que ya no nos iba a seguir más porque el menú era el mismo de todos los días para tratar qué tal qué tal vamos a tener que traer esa música esa música oye el tan se me cae la cara como en el cine se me cae la cara se me cae la cara se me cae la cara no yo les quiero explicar algo mira nosotros siempre tenemos el menú esto es una lechonera siempre va a haber lechon correcto 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 tenemos días chinos días italianos correcto que más para tener que para yo no tener que seguir hablando los majaditos majaditos para siempre 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 dice esto como decía aquel ok buenos días todo bien les voy a les voy a mostrar miren como nosotros trabajamos en negocio en cuanto al menú se refiere aquí el que viene a buscar el lechón viene a buscar el lechón siempre tiene que haber lechón siempre tiene que haber pavo siempre tiene que haber pollo esto es un menú criollo esto es boricua style ok esta es nuestra gastronomía nuestra cultura ok de eso es que se trata la comida en una lechonera que siempre tenemos lo mismo si yo les voy a enseñar que es lo mismo esto es lo mismo esto es lo mismo malanga siempre lo mismo ñame siempre lo mismo cuando ella utiliza para ella utiliza guineo pasteles los amarillos de delia los empleados que es lo mismo desde hace 20 años desde hace 20 años un poquito más yuca longaniza morcilla sin sangre eso no es lo mismo pero ya está quedándose con el menú la morcilla que enchula y que envicia arroz manposteado básicamente siempre lo mismo ok cuajo el vidrio porque es el menú que siempre piden ok ahora bien siempre hay de dos a tres platos distintos en este caso específicamente siempre se repite porque la costilla siempre la piden lo que hacemos es la de distintas formas puede estar asada puede estar al barbecue puede estar en salsa criolla hay gente que la nos pide sin salsa como balancito y hay gente que la pide con salsa pollo guisado pollo guisado pollo guisado es un plato que siempre 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 se pide en la lechonera ok una vez por semana siempre hay pollo guisado tratamos de tenerlo porque la gente lo pide se vende muy bien en la forma en que se confecciona aquí que le metemos un poquito de licor le ponemos medallita y una otra cosita tenemos el arrocito con gandula que siempre tiene que estar tenemos el arroz blanco la bichuela y obviamente nuestro personaje principal que siempre tiene 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 que estar ok es bien importante ahora mismo es una lechonera que usted pidió caballero tres pollo asado tres pollitos asado por lo que le digo o sea siempre tiene que haber lo mismo la gente aquí viene a buscar eso y por esa misma razón nosotros siempre lo tenemos siempre hay de dos a tres platos distintos durante todos los días lunes martes miércoles jueves viernes como le dije puede ser desde costilla pollo guisado puede ser lasaña puede ser mero puede ser lomo de cerdo o sea una gran variedad que nosotros tenemos en terceros platos porque lo hacemos de esa manera aquellas personas que tengan cafetería escúcheme como nosotros lo hacemos bien sencillo yo siempre voy a tener tres platos la gente generalmente come con los ojos ok a veces la gente viene aquí buscando lechón y se dieron cuenta de que hay pollo guisado y se olvidaron del lechón y comen el pollo guisado o la costilla o el cuadro ok que yo busco con eso que el menú se mueva ok que siempre haya diversidad y siempre cuando este personaje está aquí los otros platos generalmente se venden antes del mediodía o a la una o a las dos de la tarde cuando este señor no está aquí ok esto no se vende ok que yo les quiero decir si este señor se vende a las dos de la tarde aquí ni absolutamente nada yo muy bien puedo cerrar negocio porque aquí no saben del más comida aquí este señor está aquí durante todo el día ok por eso que siempre he dicho que el de arriba es el que venden la lechonera con este señor está aquí hay gente que viene a buscar lechón pero no simplemente comen lechón comen otros platos hola cómo estás buenos días me entiendo lo que tengo si la gente comen con la vista nosotros tratamos de tener un menú de tres platos que son culturales ya en nuestro negocio y tres platos adicionales eso se hace para que la comida no 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 se quede bien importante gente o sea cuando usted tiene un este interior con demasiada demasiada comida tienes la persona para escoger mucho tiempo ok y cuando tienen mucho tiempo para escoger se va a tardar más en este interior cuando se está la imagen este interior la fila te puede o sea llegar más dejo todavía y cuando te vienes a ver te pasan las cuatro a cinco de la tarde todavía tienes este interés lleno te sobró mucha comida y tienes que votarla ok es como cuando tú así se le yo soy bien comedor perdona que le dé promoción así pero voy a poner cualquier sitio hola richard cómo está también cualquier sitio de usted bendiga papi cualquier sitio de bufet tú vas a un bufet con un hambre brutal ves todo el bufet y como te das cuenta comiste bien brutal el primer plato y como que te saltaste no quisiste seguir comiendo ok porque hay tanta comida que comes con la vista nosotros que tratamos de hacer es tener tres platos distintos a nuestro menú regular ok para que se mueva rápido con el chisme cuál es el chisme aquí pensando cómo vamos a seguir limpiando sin romper eso es imposible si tu hija no está nada fácil o sea ella es ella y mami es que de verdad que le hemos cogido cariño oye pero ayer puso una foto en facebook en esta castilla con ese pelo era que se mueve se mueve se mueve a matar y a matar y ella ella la ven en los sitios y ella vaya con esta estrellas o sea 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 una estrella fin de semana para todo el mundo estar no al garete bien protegido pero que vengan a comer al lechonero amigos que ese sea su boca el list lo que vengan comen porque mira si vengan comen y se van a que seguiremos nosotros con el 33 con el 30 por ciento de disponibilidad en el salón el salón está abierto el café sigue cerrado si hubiese algún cambio en la orden ejecutiva yo me pienso quedar así por ahora porque lo del cobi también sigue subiendo así que nada está el cobi está el dengue por ahí o sea cuídense mi gente chikungcún ya está cuídense los microplasma el plasma el lcd en televisión normal no eso no es así no no ok pues nada yo lo voy a dejar despídense de ustedes a la vez para que tenga gente de una foto vaya bien 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 maleante y bien maleante sacala a bailar chikungcún